6-5-316 Dilecho 118 Bien hecho Hola que tal amigos de Periódico El 5 Muy buenos días Muy buenos días a toda la comunidad Mejor Informa de Tamaulipas Nos encontramos en la colonia caminera Ingeniero Mariano García Celas Con Ciro de la Garza Lugar donde se registra un percance vehicular Donde participa esta camioneta Gran Cherokee de modelo reciente Y lo que es un vehículo Chevrolet En este percance acude Para médicos de Cruz Roja Mexicana Pero pues no No se lleva a ninguna persona Ya que pues no presentan heridas De gravedad El vehículo Chevrolet se desplazaba Sobre lo que es la calle Ciro de la Garza En sentido de sur a norte En cuanto a la camioneta lo hacía también Por Ciro de la Garza pero de norte a sur Al momento de que la camioneta Jeep Cherokee Intenta virar hacia su izquierda Para seguir su circulación Sobre la calle Mariano García Cela Bueno pues no se percata Que viene el vehículo Chevrolet Lo golpea En la parte lateral izquierda Y esto hace que dé un giro Quedando atravesado Sobre los carriles de circulación En sentido de lo que es sur a norte La conductora bueno pues Ya se retiraron paramédicos De la Cruz Roja Mexicana Y bueno observamos que Se queja de dolores en su cuello Ya en estos momentos Se encuentran elementos de tránsito Tomando conocimiento de este accidente Para a su vez tratar de deslindar responsabilidades Maneje con mucha precaución Si transita usted sobre la calle Ciro de la Garza La calle Ciro de la Garza Se encuentra en la parte trasera De la secundaria 4 Hacia la Juroba Para que usted logre ubicarse Y sepa donde ocurrió Este percance vehicular El cual deja Cuantiosos daños materiales Y circulación afectada En estos momentos Ya elementos de tránsito Ordenan a la conductora Del vehículo Chevrolet Pues moverlo Moverlo esto Para ya no entropecer La circulación Y bueno son Son daños materiales Los que arroja Este accidente Aquí observamos Pues dándole la versión La conductora De la camioneta Cherokee Al elemento de tránsito Y bueno pues Son las imágenes Son las imágenes Que les tenemos A esta hora de la mañana Ya la conductora De la camioneta Jeep Cherokee También va A mover Lo que es su camioneta Esto para ya no entorpecer La circulación Aquí a esta hora De la mañana Ya que pues si está algo Este movido El tráfico Aquí en esta zona Son las imágenes Amigos Muy buen día A toda la comunidad Mejor Informa de Tamaulipas Como les repito Participa esta camioneta Gran Cherokee La cual viene De norte-sur Sobre la calle Ciro de la Garza Al virar a su izquierda Para seguir Hacia la Por la calle Mariano García Cela Pues no se percata Que viene el vehículo Y termina por Impactarlo Son las imágenes Amigos Con estas mismas Nos despedimos Cuídense mucho Cuídense mucho Somos periódico El 5 La comunidad Mejor Informada De Tamaulipas Que tenga usted Un excelente día Es fin de semana Amigos Es fin de semana Cae en quincena Muchos Los automovilistas Manejan En toda debriedad Lo recomendable Es que no lo hagan No lo haga Para que llegue Con bien a su destino Y bueno pues No se daña usted mismo Sino que También pues No daña Terceras personas Saludos Saludos Deisy Márquez Deisy Márquez Saludos Buenos días Julio Alberto Pérez Juan Correa Otra vez Empezamos el día Así es Juan Gracias Buen día Betito Posadas Betito Posadas Saludos Buenos días Dice Dice por ahí Millerno Trabaja en ese lavado Abre la toma Para vigilarlo Al chavo Bueno pues Con estas imágenes Nos despedimos Amigos Cuídese mucho Cuídese mucho Somos Perico el 5 Que tenga usted Un excelente día Nos vemos en la próxima Transmisión